Todos vieron las imágenes de lo que se publicaron ayer, de un par de criaturitas que encontró hace un par de días la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza es la agencia esta federal que cuida la frontera entre todo lo que es la línea fronteriza, tanto del sur como del norte, allá con Canadá, entre México y Estados Unidos y Canadá con Estados Unidos. Pues la patrulla fronteriza es la agencia federal que cuida eso, son un tipo de policías federales que están con un nivel más elevado que las autoridades locales y estatales. Entonces, pues bueno, realizaron un patrullaje de rutina a unos agentes de una de las estaciones de Texas, cuando ahí en los alrededores del río Bravo encontraron dos criaturitas, una niñita de apenas, una infante de apenas tres meses de nacida y su hermanita de dos años. O sea, imposible que estas dos criaturas se vayan a cuidar por sí mismas, es imposible. Estas dos criaturas no se pueden valer por sí solas, lastimosamente alguien las dejó ahí. Y no es que ellas fueron a parar ahí por castiones de la vida, por... No, alguien las dejó ahí olvidadas o las dejaron ahí simple y sencillamente al azar. Lo más probable, existe la alta probabilidad, es que los coyotes las hayan dejado ahí a propósito para que la borde del patrulla se encontrara. Pero independientemente de eso, la pregunta del millón, ¿verdad? Es, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están sus padres? Entonces, algunos, ¿verdad? Existe la probabilidad también de que los padres hayan sido secuestrados en México y que las mafias los tengan. Y después aparecen videos con pistolas exigiéndoles dinero a la familia aquí en Estados Unidos. Esa es una probabilidad, pero en realidad la otra probabilidad es que los papás estén en Estados Unidos. Es lo más seguro, es lo más seguro que los papás ya estén en Estados Unidos, que ya han llegado. Pero mandaron por ellas, las criaturas las intentaron pasar, el paso se les puso difícil y los coyotes las abandonaron ahí para que la patrulla fronteriza las encontrara. Al final de cuentas, los coyotes ya tienen la mayor parte de su dinero. Recordemos que ellos cobran un buen anticipo por adelantado, valga la redundancia, y después cuando contraentrega, ¿no? Pero en este buen anticipo es una suma elevada, varios miles de dólares. Lo más probable es que ya ese dinero ya estaba pagado y que ellos las traían para acá y decidieron dejarlas ahí para que se reencuentren con su familia. Ahora, los papás realmente que exponen a ese riesgo a sus hijos, o sea, honestamente, no tiene sentido. Es que no tiene valor humano, no tiene, es como no tener misericordia de su propia sangre. ¿Cómo yo voy a arriesgar a mis criaturas a ponerlos en manos de desconocidos para que me los tiren en un lugar? O sea, a estas criaturas les fue bien, a estos inocentes pequeñitos les fue bien, porque pudieron haber fácilmente sido raptados con fines de explotación sexual, pudieron haber sido raptados con fines de tráfico de órganos, pudieron haber sido secuestrados simplemente para ponerlos a vender drogas en las calles, etc. O sea, hay un millón de cosas que les pudo haber pasado a estas criaturas, gracias a Dios no fue el caso. Pero, independientemente de eso, qué triste, ¿no? Qué triste, ¿dónde están los padres? Ahora, ¿verdad? Ya muy pronto van a empezar a salir las noticias ahí, que reencuentra, se reencuentra la madre con sus niños, y los besos, y abrazos, y llantos, y terminan en... O sea, la irresponsabilidad al final termina siendo considerada heroica, un hecho guau, lindo, nostálgico, noble, cuando al final de cuentas es una irresponsabilidad exponer los niños a semejante peligro, y no podemos buscarle la quinta pata al gato cuando sabemos que solo tiene cuatro, ¿no? Y lastimosamente, hoy en día está la percepción de que el gobierno de Estados Unidos todo lo perdona, todo lo avala, estamos viendo cómo cierran cárceles, estamos viendo cómo salen prisioneros que tienen delitos incluso. Yo he visto que han salido unos presos de las cárceles que han tenido un récord increíble. O sea, antes te deportaban en la época de Obama, y todavía un poco en la época de Trump te deportaban hasta por manejar sin licencia. Hoy en día puedes hacer tantas cosas, pagas una fianza y vas para afuera. O sea, esa es la condescendencia que estamos viendo en las cárceles.